Música Cada vez que pienso en ti, nace un mundo dulce y nuevo Porque brilla en su mirada, una nueva luz del sueño Que me hace comprender, la luz que alivia de su amor Es fuego carácter, pobre a los dos Pero un cielo tan azul, puede ser cualquier mañana Májaro multicolor, bajo una mirada extraña Que me hace comprender, la luz que alivia de su amor Es fuego carácter, pobre a los dos Y la brilla en su mirada, trayendo luz a mi vivir Siento en noches que van a extrañar, el sol, el mundo entero y nuestro amor Pero un cielo tan azul, puede ser cualquier mañana Baja con un único amor, bajo una mirada extraña Que me hace comprender, la luz que alivia de su amor Es fuego carácter, pobre a los dos Y la brilla en su mirada, trayendo luz a mi vivir Siento en noches que van a extrañar, el sol, el mundo entero y nuestro amor ¡Vamos! ¡Vamos!